La vida es un instante constante, una excusa para sentir y en ocasiones un duro revés que nos deja besando la lona. Si te dijeran que tienes hela, una enfermedad degenerativa, sin posibilidad de cura, con la que irías perdiendo el control muscular de tu cuerpo y que te quedan entre 2 y 6 años de vida, ¿qué harías? Jaime La Frita, tras su diagnóstico en 2016, decidió vivir su vida al máximo dando candela para luchar contra esta enfermedad. Ha ido a Bruselas por mar y tierra con el fin de reclamar más fondos públicos para la investigación. Ha subido al Teite, a Pata, homenajeando a los 4.000 enfermos de ELA en España. Ha recorrido las tres capitales vascas sumando amigos dispuestos a dar candela. Ha puesto a bailar a todo su pueblo y después al país entero. Incluso ha grabado un disco con un montón de bandas. Jaime La Frita, en definitiva, ha decidido dar mucha vida a su vida para que esta enfermedad desconocida se conozca. En Ecovidrio sabemos muy bien que en una vida hay mucha vida. Al fin y al cabo nos dedicamos a dar al vidrio una vida infinita. Por eso, junto a Jaime La Frita y Tale Candela hemos decidido crear un reto. Recaudar fondos para dar vida a la investigación contra la ELA. Ayúdanos compartiendo este vídeo. Si superamos las 300.000 reproducciones, sumaremos 6.000 euros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.